¿Cómo están ustedes? Tengan muy pero muy buenos días, ya estamos en jornada de día jueves, les quiero dar la bienvenida a este que es el cuarto día, ya prácticamente estamos terminando esta gran semana de la productividad, pero ustedes no se desanimen porque nos quedan dos jornadas muy interesantes por delante, la de hoy y por supuesto ya cerrando la mañana en la jornada, quiero decir, de día viernes. Esta semana quedó en evidencia que la tecnología claramente nos ha permitido comunicarnos a todos y con más personas que nos pueden acompañar en este gran evento. A propósito de la pandemia y de esta forma virtual, sí, hemos podido abarcar muchísimo público y estamos muy contentos por eso porque además hemos segmentado cada día con un eje temático y eso ha servido muchísimo para que ustedes se conecten con nosotros. Quiero saludar especialmente a quienes están a esta hora observando esta transmisión virtual a lo largo y ancho de todo Chile y también de otros países, así es que muchas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. Quiero agradecer nuevamente la alta convocatoria que hemos logrado durante esta semana, nos llena de felicidad porque básicamente refleja el interés que hay por esta temática tan fundamental como es la productividad no solo de este sector sino de nuestro país en general. Bueno, ayer vivimos el tercer día de presentaciones de este estudio que hemos denominado como el más contundente en materia de productividad. Su enfoque estuvo centrado ayer en un ámbito trascendental a mi juicio que es el capital humano y la relevancia de las personas y su capacitación en la productividad. Como bien saben ustedes, me gusta compartir un breve resumen de lo que fue cada jornada y es por eso que paso de inmediato a contarles qué ocurrió ayer. Ayer básicamente concluimos que la capacitación no solo permanente sino además actualizada en la industria de la construcción es una prioridad absoluta en el sector y se deben mejorar además las herramientas con las cuales se trabaja actualmente. Si bien hay temas de mediano y también de largo plazo por resolver un poco más complejos y que toman un periodo de tiempo mayor, hay también un proceso o una caja de herramientas, así lo denominamos ayer, que se está trabajando ya, a la cual se le está echando mano, que se está preparando y que debiese tener, quiero decir, prontamente sus resultados para cambiar y mejorar aspectos fundamentales del capital humano en la construcción. Los frutos de ese trabajo los vamos a ver básicamente el próximo año y van a responder, si es que lo pudiésemos resumir de alguna manera, a un sistema de credenciales que tiene que ser abierto, que tiene que ser transparente y que tiene que ser ordenado y eso va a permitir a la industria ver el nivel de capacitación de cada persona, pero por otro lado va a permitir a los trabajadores incentivarlos a buscar nuevos desafíos de capacitación, hacer que el sector sea más atractivo y va a ayudar a esto a perfeccionar sus oficios y técnicas, lo que hará que la industria sea más atractiva, como ya lo decía, para el capital humano. Concluimos algo también que a mí me parece fundamental, que si bien el Estado es relevante en esta materia, a través de la injerencia que pueden tener los distintos organismos de capacitación, por cierto el Ministerio del Trabajo, estuvimos conversando con la ministra, por cierto el Ministerio de Educación, es el gremio finalmente el convocado y el responsable de generar y posibilitar los cambios que se requieren en este ámbito. Dando paso entonces a lo que veremos hoy, quiero contarles un poco de la temática que vamos a abordar en esta jornada y que es súper actual, vamos a hablar de sustentabilidad, se darán pistas de cómo deberíamos entonces prepararnos para lograr una gestión que traiga beneficios amigables con el medio ambiente y también con las comunidades. Antes de partir quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, Esteban Rojas está con nosotros, economista senior CNP, Juan Domingo Pau, gerente de proyectos de Matrix, está Guillermo González con nosotros, jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, Miguel Pérez, presidente del Instituto de la Construcción, y Ángela Oblacer, quien es gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile. Como siempre quiero agradecer a todos los socios de la Cámara, a todas las instituciones que participaron además en este estudio, su colaboración fue fundamental en el proyecto que lamentablemente está evidenciando estas brechas de productividad en la construcción chilena. Agradecer a cada uno de los profesionales que hizo posible esto, que fue parte del desafío, que cooperó y colaboró. También agradecer a cada uno de ustedes quien nos acompaña hoy. Para dar inicio entonces a este tercer encuentro, sin demorar más, dejaré con ustedes al señor Juan Domingo Pau, quien es gerente de proyectos de Matrix, y lo vamos a recibir con un aplauso, entre quienes nos encontramos acá, cumpliendo con las medidas sanitarias de rigor. Juan Domingo, ¿cómo estás? Muy bien. Que gusto recibirte en el escenario. Muchas gracias. Inicias tú entonces con tu presentación. Perfecto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sole. Muchas gracias a la Cámara por invitarnos, también por embarcarse en este estudio con nosotros. Muchas gracias a la Comisión Nacional de Productividad por este ya casi un año completo de trabajo. Y también un saludo a toda la gente que nos está viendo hoy día en esta presentación. Quisiera partir con el tema de sostenibilidad, haciéndonos cargo quizás de una de las preguntas que suele surgir. Hay mucho escepticismo quizás detrás de la sostenibilidad y una de las preguntas que surge es, bueno, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que tienen las prácticas sostenibles? ¿Cuál puede ser un posible impacto en la productividad? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena finalmente ser más sostenible? Esas son algunas de las preguntas que vamos a intentar hoy día responder a lo largo de esta presentación. Bueno, recordemos que la brecha en productividad en Chile con respecto a países referentes es en torno a 13.000 millones de dólares anuales. Es un monto bastante relevante y lo que nosotros proponemos en este estudio son nueve palancas para poder cerrar estas brechas que engloban cerca de 70 iniciativas a nivel de empresa, a nivel de sector y a nivel país. Bueno, la productividad es un motor tremendamente relevante para la construcción y va muy a la mano con la sostenibilidad. La sostenibilidad está siendo y ha sido empujada en Chile y en el mundo por dos grandes fuerzas. Por una parte, por la regulación y es lo que uno ve en los países referentes, una regulación cada vez más exigente y por otra parte por las comunidades y por consumidores cada vez más exigentes, empoderados y demandantes. Esto puede hacer quizás que la pregunta con respecto a si vale la pena o no ser más sostenible quede relegado a un segundo plano porque no importa cómo sea esa respuesta, es el contexto que está empujando a la industria a ser cada vez más sostenible. El diagnóstico de la sostenibilidad dentro del estudio abarca dos áreas. Por una parte, la sostenibilidad ambiental, enfocado principalmente en la etapa de ejecución de los proyectos y por otra parte, la sostenibilidad social, con una mirada hacia adentro, considerando a los trabajadores y una mirada hacia afuera respecto a las comunidades que se impactan. Partiendo entonces con la sostenibilidad ambiental, podemos decir que la industria de la construcción, igual que cualquier otra industria en Chile y en el mundo, genera un impacto ambiental. En Chile se construyen cerca de 18 millones de metros cuadrados al año, por lo tanto, es evidente que hay un impacto. Y este impacto va desde la etapa de la extracción y producción de los materiales hasta el ciclo completo de operación de las edificaciones, pasando por supuesto por la etapa de ejecución de las obras. Y aquí tenemos algunas cifras de lo que es el impacto de la construcción en Chile, pero cabe destacar que no se cuenta con cifras suficientemente confiables o detalladas que permitan tener un diagnóstico a fondo. Y de hecho, uno de los esfuerzos dentro del estudio fue lograr generar estos indicadores y lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, si miramos cuál es el desempeño de las empresas o cuáles son sus prácticas respecto a estos tres impactos, vemos que muy pocas empresas tienen prácticas de sostenibilidad y aún menos empresas tienen indicadores al respecto. Por ejemplo, con respecto a la generación de residuos sólidos, quizás uno de los impactos más visibles de la industria, un 24% de las empresas solamente tiene prácticas de sostenibilidad respecto a este tema y un 9% de las empresas tienen indicadores. Este es, de hecho, uno de los indicadores que construimos en base a las más de 140 obras que participaron dentro del Benchmark Internacional. Y aquí tenemos el resultado. El edificio promedio dentro de nuestra muestra tiene 17 pisos de altura. Ese edificio puesto en Chile genera cerca de dos pisos completos de escombros. Y el mismo edificio puesto en países referentes genera solamente la mitad. Bueno, aquí adelantando un poco la respuesta, vale la pena o no, cuál es el costo de ser más sostenible. Por supuesto que hay un impacto positivo hacia las comunidades, hay un impacto positivo hacia el medioambiente, pero lo que vamos a ver a continuación es que también hay un impacto positivo hacia la industria, hacia las empresas constructoras, hacia los desarrolladores en términos de productividad, en términos de menores desvíos de plazo y menores desvíos de costos también. Vamos a ir viendo a continuación algunas de las prácticas que pueden llevar adelante las empresas para ser más sostenibles y partiendo por la gestión de residuos. Las empresas y las obras que realizan una gestión de residuos activos, por ejemplo, revalorizando sus residuos, pueden lograr disminuir hasta un 60% la generación de escombros en obra y esto las puede acercar a los niveles de los países referentes en la materia. Incluso generar una mayor productividad al orden de un 8% en las obras donde estas prácticas se implementan. Por otra parte, sabemos que Chile es un país productor de madera, sin embargo, la adopción de este material en edificación en extensión, por ejemplo, es de en torno a un 18%, mientras en países referentes como Australia o Nueva Zelanda alcanza incluso el 60% o el 70%. Por lo tanto, ahí hay una derecha muy relevante. Y la utilización de madera en particular, por ejemplo, el CLT, que tiene condiciones estructurales muy positivas, puede disminuir los tiempos de ejecución de los proyectos en cerca de 30% y disminuir los costos en cerca de un 15%. Otro tema muy relevante son los arios, tremendamente importantes para, por ejemplo, la obra de infraestructura vial y genera también un impacto muy relevante en la actuación de arios en Chile, en los lechos de los ríos, en regiones completas, que no tienen ni siquiera de dónde poder sacar arios de manera legal o autorizada. Los arios reciclados entonces surgen como una muy buena alternativa, que se pueden, de hecho, producir a partir de los mismos desechos de residuos sólidos de obras de construcción, para, por ejemplo, hacer nuevas mezclas de hormigón o utilizarlos como rellenos y terraplenes en obras de infraestructura vial, donde la utilización de arios reciclados puede reducir los costos en un 16%. El uso de prefabricados es una tecnología o metodología constructiva que vamos a ver más en detalle el día de mañana, pero tiene una serie de beneficios. Básicamente, llevando la construcción del sitio a una fábrica, se logran mayores niveles de control, mayores niveles de eficiencia, reducción de los residuos, materiales más livianos de transportar, y todo eso tiene un impacto ambiental positivo. Y obras que utilizan un alto porcentaje de prefabricados logran ser hasta un 30% más rápidas en sus tiempos de construcción. Todas estas prácticas suenan muy bien, sin embargo, se identificaron varias barreras que impiden la adopción de manera más masiva de estas prácticas. Y quisiera destacar quizás aquí dos. Por una parte, la normativa no siempre es flexible o está actualizada para poder implementar estas soluciones. Un ejemplo son los arios reciclados, que no tienen una normativa en las obras públicas, o la utilización de madera, que por cuestiones de normativa sísmica, que se adecúan un poco más a materiales como el hormigón, no logran penetrar de manera correcta. Y por otra parte, el tema del capital humano. Hay un tema cultural, hay un tema de conocimiento técnico, especialmente en el perfil profesional, que son quienes toman las decisiones de implementar estas tecnologías. Entonces proponemos acciones en tres grandes líneas de acción. Por una parte, aumentar la participación, la adopción de materiales sostenibles, impulsar la gestión de los residuos y, por último, fortalecer el rol articulador del gremio en esta materia. Vemos que hay una fuerza que puede tener el gremio en lograr articular a los participantes en establecer estándares, acordar indicadores y empujar las buenas prácticas de manera de beneficiar a toda la industria. Por otra parte, en términos de la sostenibilidad social, y comenzando con el mundo de los trabajadores, la industria ha hecho un esfuerzo muy potente en los últimos años en disminuir las tasas de accidentabilidad. Desde el 2014 al 2019, las tasas de accidentabilidad en la construcción han disminuido cerca de un 20%. Todavía estamos lejos de países referentes, como Japón, por ejemplo. La tasa que tienen ellos es de 1, en Chile es de 3,9. Pero hay otros factores de riesgo también dentro de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, hay un alto nivel de tabaquismo, de un 41%. El sedentarismo alcanza el 85% de los trabajadores de la construcción y el sobrepeso y la obesidad cerca del 80%. Y esto es súper relevante cuando uno ve que hay estudios que encuentran que trabajadores con mayor sobrepeso son más proclíes a sufrir accidentes dentro de las obras. Bueno, ¿cuál es la conexión que existe entre la seguridad de los trabajadores y la productividad o los costos o los plazos? Aquí vemos que obras que son, que manejan de peor manera sus accidentes, que es la barra de la izquierda, tienen mayores desvíos en plazo, mientras que obras que tienen menores niveles de accidentabilidad logran menores desvíos en sus plazos. Exactamente el mismo fenómeno ocurre con los costos también. En términos de desarrollo y capacitación, está la pregunta ¿cómo la industria se hace cargo del crecimiento de sus trabajadores? Aquí, bueno, lo planteamos más en detalle ayer, pero hay un tremendo desafío en capacitar a los trabajadores. De los cerca de 720.000 trabajadores de la industria de la construcción, solamente un 7,7 de ellos se capacita al año y cuando uno ve que la cifra en los países referentes es en torno al 15% a las que hay una brecha todavía por cubrir. Por último, en términos de diversidad e inclusión, está comprobado, y lo decía la Francisca Cruz el lunes, la presidenta del CCI, los ambientes con mayor diversidad logran mayor compromiso de sus trabajadores y por lo tanto mayor productividad. Por lo tanto, es algo que debiera estar en interés de las propias empresas en buscar esta mayor diversidad. Y quizá la brecha más evidente aquí es la brecha con respecto a la participación de la mujer en la industria, que dependiendo de la medición va en torno a un 6% a un 10%, pero países como Reino Unido, por ejemplo, alcanzan un 16% y la meta que tienen ellos es de llegar a un 25% en el corto plazo. Y por otra parte, pensando en el impacto hacia las comunidades, bueno, es evidente que la construcción tiene un impacto transitorio en las comunidades, pero lo que sucede es que la presión que pueden ejercer las comunidades en proyectos particulares y individuales puede tener repercusiones en el largo plazo a nivel de la industria, mediante la respuesta del sistema institucional hacia esa demanda. Un ejemplo pueden ser los permisos de edificación. Dentro de la muestra del estudio, los plazos para el otorgamiento de estos permisos van entre 5 meses a 9 meses, lo cual es bastante extenso, pero es un fenómeno relativamente conocido. Lo que quizá ha sido un poco más nuevo en los últimos años es el cuestionamiento de permisos que ya han sido otorgados, lo que obviamente genera mayor incertidumbre. Otra respuesta de la municipalidad en este caso son ordenanzas municipales que hacen más estricta la operación de las obras, con respecto, por ejemplo, a los horarios de funcionamiento, a los niveles de ruido, las rutas de los camiones, que por supuesto son todas medidas súper atendibles para proteger y preservar la calidad de vida de los vecinos, pero esto tiene un impacto en productividad. Lo que vemos es que las obras que se ven sometidas a mayores restricciones con ordenanzas municipales tienen desviaciones de plazos mayores a aquellas obras que no se ven sometidas a estas restricciones. Otro problema que suele suceder con las ordenanzas municipales es que son muy cambiantes en el tiempo, son disímiles entre distintas municipalidades, lo que dificulta operaciones de constructoras a gran escala y muchas veces también sobrepasan las facultades que tienen los municipios para regular ciertos temas como es, por ejemplo, la norma de ruido. En este ámbito, entonces, proponemos tres grandes líneas de acción. Por una parte, potenciar la sostenibilidad social con foco en los trabajadores, robustecer el relacionamiento comunitario, quizás algo que no se encuentra suficientemente desarrollado hoy día en la industria y lo veíamos al comienzo con ciertas políticas y prácticas por parte de las empresas y por último, de nuevo, fortalecer el rol articulador que puede tener el gremio para alinear los intereses, acordar estándares y transferir las buenas prácticas porque finalmente, como vimos, el impacto de una obra en particular puede tener repercusiones en toda la industria. Por lo tanto, está en el interés del sector de hacerse cargo de ese tema. Y para cerrar, quizás tres grandes mensajes. Lo primero es que, como vimos con los datos, obras más productivas también son obras más sostenibles. Por lo tanto, es un ecosistema, es una manera de funcionar donde todos ganan. Ganan las constructoras con la productividad. Hoy allí, obviamente, también gana el medio ambiente, ganan las comunidades y ganan los trabajadores a través de una mayor seguridad. El segundo punto respecto a la causalidad. Es la mayor productividad lo que genera que sea más sostenible o son las prácticas de sostenibilidad lo que finalmente redunda en mayor productividad. La verdad es muy difícil de establecer, no lo sabemos con claridad, pero lo que sí sabemos cuando uno ve los datos y analiza los casos, es que los modelos de gestión de obras más productivas y obras más sostenibles son muy similares, complementarios, y por lo tanto, tienen una manera de funcionar muy alineada y sus objetivos no son contraproducentes. Y por último, el tema de la oportunidad. Como vimos, a pesar de que sí va en beneficio de la productividad ser más sostenible, eso quizás puede quedar en segundo plano. Va a ser finalmente el contexto, las comunidades y la regulación lo que va a empujar a la industria a ser más sostenible. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad para la industria para ser más productivos, más sostenibles, adelantarse a eso y prepararse. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Domingo, por esa presentación. Muchísimas gracias. Nos vas a hacer un contexto inicial a lo que vamos a discutir hoy. Nuevamente, gracias por tu presentación. Y ahora vamos a recibir en este escenario a Esteban Rojas, quien es economista senior CNP, quien nos va a presentar parte del estudio que abarca este tema medioambiental y la importancia, entonces, de tener una productividad que sea amigable con el medioambiente, parte ya de lo que presentaba Juan Domingo también. Bien. Bienvenido nuevamente a este escenario, Esteban. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Solé. En jornada de viajuelo. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Vamos con este tema que también es muy interesante. Ayer tuvimos una jornada redonda con el capital humano, pero hoy día nos queremos adentrar en esto. Y mañana tendremos para cerrar el círculo con toda la cadena completa, así que va a estar muy, muy interesante también. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes nos siguen a través de la plataforma que está transmitiendo esta semana la productividad en vivo. Nuevamente, es un gusto poder compartirles el gran esfuerzo que hemos llevado a cabo desde la Comisión de Productividad en conjunto con Matrix y la Cámara China de la Construcción. Quisiera recordarles que este estudio que hoy en día estamos presentando en esta semana de la productividad proviene de un mandato que recibió la Comisión Nacional de Productividad en octubre del año pasado para estudiar cuál era el nivel y la evolución de la productividad en el sector. Esta es una de las formas que tiene la Comisión Nacional de Productividad de operar, ya que es una comisión asesora presidencial independiente, consultiva de la Presidencia de la República y que busca entregar recomendaciones de política pública que aumenten el bienestar de la población a través de ganancias en eficiencia y productividad. Luego de más de un año de trabajo y en donde tuvimos más de 400 entrevistas talleres, reuniones con actores nacionales y extranjeros contando de más las más de 350 personas que la Comisión Nacional de Productividad tuvo en uno de los webinars para dar cuenta de los hallazgos preliminares del estudio muestran el tremendo interés que hay por la industria por las oportunidades de mejora que se han ido presentando a lo largo de esta semana y que se terminan de presentar mañana. Hicimos una revisión completa de todas las bases de datos públicas, las sistematizamos y hemos estado presentando de a poco toda esa información tan tan relevante para la toma de decisiones y que nos ha permitido a nosotros encontrar más de 130 hallazgos que sustentan 73 recomendaciones de política pública que han sido basadas en evidencia y que cuentan con la colaboración de muchos más de los logos que ustedes ven en pantalla. En particular, quisiera detenerme en el de Fundación Chile que es con quienes trabajamos de manera muy cercana el capítulo que hace referencia a la sostenibilidad en el sector y cómo nosotros podemos a través de la sostenibilidad generar ganancias en productividad. Y es que es una cuestión muy relevante. Juan Domingo ya les comentó la gran oportunidad que tiene el sector en la presentación anterior. Yo quisiera hacer énfasis en una parte que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y la gran relevancia que tiene el sector en la economía y que lo sitúa como un sector estratégico en dos aspectos. En primer lugar, asociado a la mitigación del cambio climático y cómo la construcción se adelanta a lo que ya hemos visto en otros países como tendencia y que también hemos comenzado a ver en nuestro país con gran fuerza en cuanto a los aspectos regulatorios y cómo nos vamos ajustando a el cambio climático. Y en segundo lugar, cómo la implementación de la economía circular a través de los residuos nos puede entregar mayores niveles de productividad. Con respecto a lo primero, el cambio climático y la construcción, nosotros encontramos que el sector exhibe una tremenda oportunidad para ganar en eficiencia. ¿Por qué digo esto? Porque la intensidad de emisiones del sector de la construcción en Chile se acerca más a China que a aquellos países que tienden a ser más eficientes en cuanto a la emisión de kilotoneladas de CO2 equivalente por millón de dólares generados. Esto, la verdad, es que es un indicador bien importante para dar cuenta de todo lo que puede hacer el sector en este aspecto. ¿Y a qué se relaciona todas las emisiones? Bueno, sabemos que el consumo energético tiende a ser o es gran parte de las emisiones que se generan a nivel mundial y que explican los gases que hoy en día estamos experimentando como parte de la generación del cambio climático. Y la construcción no es una industria ajena a ello, es más, en sus distintas fases la generación genera algo así como un tercio de, o consume, mejor dicho, un tercio de la energía en Chile al año. ¿Y dónde se enfoca ese consumo o en qué fase de la construcción están? Porque la construcción comprende la fase de producción, la fase de ejecución y la fase de uso. Y la verdad es que es primordialmente la fase de uso. ¿A través de qué? A través de la calefacción, el aislamiento y todo lo que tiene que ver con ese aspecto en materia residencial, que comprenden más del 50% del uso anual por artefacto. Entonces, se abre un enorme espacio para que en el diseño y en la arquitectura de los edificios se permitan ahorros significativos en la demanda por energía y en los costos que están asociados al consumo de esta. ¿Por qué? Vamos a tomar un ejemplo y en el estudio nosotros abordamos las distintas fases de la construcción y cómo asociada al cambio climático y la productividad se pueden generar ganancias para el sector. Si tomamos la distribución del parque habitacional de Chile, cerca del 80% de las viviendas no cumplirían con los estándares térmicos mínimos que están referidos en la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Es decir, si hoy en día se aplicasen las regulaciones que se tienen que aplicar, el 80% de las viviendas estarían fuera de estos estándares mínimos. ¿Y cuál es el espacio que se abre? El espacio que se abre es, bueno, cómo yo adapto estas residencias que están fuera de las normas y las llevo a un estándar mayor generando los ahorros energéticos correspondientes y la verdad es que el ahorro según nuestras estimaciones podría ser hasta un 52% en energía en las viviendas construidas entre los años 2001 y 2007. Y esto, por cierto, sería más aún en aquellas viviendas que fueron construidas antes del año 2001. y bueno, ¿cómo se hace esto? La evidencia internacional muestra de manera consistente que los requerimientos térmicos son uno de los instrumentos más costo efectivos para mejorar la eficiencia energética de las edificaciones. Así como tenemos las calificaciones energéticas en los artefactos de nuestra casa, en los microondas, en el refrigerador, también existe para las viviendas en calificaciones que van desde la letra E hasta la A como la más eficiente. Y en donde las estimaciones que llevamos a cabo en conjunto con la Fundación Chile nos dan cuenta de que los sobrecostos asociados a el aumento de la calificación energética de una vivienda están en torno al 0,3% cuando es el mayor sobrecosto del precio de venta de la vivienda. Mientras que las ganancias en ahorro energético están en torno al 30%. Es decir, el análisis costo-beneficio te plantea una oportunidad tremenda de avanzar en este aspecto y que probablemente la ley de eficiencia energética haría obligatoria esta calificación para las viviendas en un futuro no muy lejano. Es decir, nuevamente hay una oportunidad enorme a la industria para adelantarse a los cambios para poder ganar en eficiencia en los distintos aspectos de la cadena productiva y en productividad. Con respecto a los residuos y la productividad, en el mundo los residuos de la construcción dan cuenta de aproximadamente la mitad de todos los residuos sólidos generados anualmente. Y, bueno, ¿de dónde viene eso? Los residuos generados en una obra son materiales que fueron comprados por la empresa para la obra, fueron transportados al lugar de la obra y luego fueron transportados a un sitio de disposición final. en ese sentido la generación de los residuos afecta de manera muy clara la eficiencia con que opera la empresa y que termina afectando también la eficiencia en la obra como les comentaba Juan Domingo y que también tiene asociados los índices de accidentabilidad en cuanto a la disposición de los residuos en la obra. Por lo tanto, la cantidad de residuos sólidos que se generan por las empresas constructoras pueden ser un gran indicador de productividad del proceso constructivo. Y la gestión del residuo surge entonces tal como les comentaba en la presentación anterior como una gran oportunidad para mejorar la productividad y quisiera contarles sólo cuatro motivos que sustentan esta idea de empujar la gestión de residuos. En primer lugar porque se previene la generación de residuos es decir yo tengo que comprar menos materiales y eso termina siendo una mayor eficiencia para la obra. Se mejora la recuperación de residuos todo lo que se genera de escombros no es que se vaya a los basurales sino que hay parte que se puede recuperar y reutilizar en otros aspectos productivos de la obra. Hay aumentos en el uso de material reciclado lo que les comentaba y por último y algo que vamos a comentar en detalle que ya también se refirió Juan Domingo en la presentación anterior tiene que ver con que estos procesos también apoyan y fomentan la adopción de innovación la adopción de nuevas metodologías de construcción guían la inversión y permiten la toma de decisión informadas por parte de la ciudadanía estos son cuatro pilares importantes para considerar el empujar la gestión de residuos y la circularidad en el sector ¿y cuántos residuos se genera en el sector de la construcción en Chile? estos son 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado bueno ¿cuánto es eso? son 6,8 millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición anuales y casi 5 millones de metros cúbicos de residuos anuales pero de nuevo ¿qué significa eso? eso significa que en un edificio promedio de nueve pisos un piso entero es de residuos ¿qué significa eso? bueno eso significa al año 6 torres del Costanera Center únicamente de residuos de la construcción y la dificultad es que ya les hemos comentado para poder llegar a los datos a lo largo de todo el estudio también están reflejados acá porque esto es al menos 6 veces ya que no se consideran por ejemplo los residuos que se generan desde la obra de infraestructura vial y algunas otras obras de infraestructura pública entonces este número podría ser aún más grande y tenemos que hacernos cargo de eso ¿qué ocurre con los residuos que son generados? los residuos que son generados solo el 6% es valorizado es decir sé cuántos son los fierros sé cuántos son los áridos y pasan a ser parte de un mercado y solo un 9,5% de los residuos son declarados ante el RETSE y el 70% de estos casi 5 millones de metros cúbicos de residuos que son generados al año corresponden a ARIO voy a contarles un poco más en detalle en dos láminas más pero ¿cuál es el costo de generar estos residuos? y acá quiero ser bien enfático en la oportunidad enorme que existe para la industria los residuos significan pérdida económica importante para una empresa ¿por qué? porque en la construcción un 13% de los costos de los residuos corresponde al transporte y tratamiento de los escombros que están en la obra llegan los camiones se los llevan y los trasladan hacia un depósito por metro cúbico estimamos que es más o menos 10.500 pesos al año solo en transporte de residuos las constructoras gastan más o menos 70 millones de dólares pero eso es solo el transporte si yo considero todo el aspecto de los residuos es decir además los materiales que no están valorizados este número alcanza más de 500 millones de dólares al año o algo así como 3% del producto de la industria lo que equivale a 20.200 pesos por metro cuadrado construido ¿y qué han hecho empresas que han sido exitosas a la hora de implementar planes de gestión de residuos algo realmente importante tal como comentaba en la presentación anterior una obra en Puerto Montt logró reducir en cerca de un 80% la cantidad de escombros generados eso es más o menos 66 camiones de escombros llenos que no tuvieron que pagar la implementación del plan de gestión de residuos en un edificio en Viña y Hermar todo esto está en mucho detalle en el capítulo de nuestro estudio implica una reducción de más de 50 millones en los escombros generados la obra y un ahorro solo en transporte de 50 millones de pesos y algo muy parecido en el plan de gestión de una constructora en Santiago el otro aspecto en primer lugar está la gestión de residuos pero además está la reutilización de los residuos que fueron valorizados es decir los áridos lo podemos ver en que en Chile hay 7 millones de metros cúbicos anuales asociados al mercado informal de áridos es decir hay un desbalance entre la oferta y la demanda por áridos en el país y que está dando paso a un mercado informal que al fisco le cuesta 135 millones de dólares menos por la menor tributación al respecto y al año como yo les comentaba el 70% de los escombros de los residuos que se generan corresponden a áridos es decir 3,5 millones de metros cúbicos se desperdician siendo que hay una demanda por ello mucho mayor lo que implica algo así como 70 millones de dólares para las empresas bueno ¿por qué esto no ocurre? ¿por qué no ha sido automático? ¿por qué no ha operado el mercado al respecto? porque hay fallas de mercado hay aspectos regulatorios a mejorar hay aspectos económicos sociales que deberíamos tomar en cuenta y que ya se está trabajando en varios frentes no los voy a nombrar todos pero sí por nombrar algunos hay problemas de externalidad negativa el precio de las materias primas no refleja el costo social por eso por ejemplo el mercado informal de áridos el costo de desechar los escombros los residuos es muy barato en Chile relativo a otros países si uno piensa lo que han hecho por ejemplo en el Reino Unido en España en Irlanda la verdad es que parte importante de empezar comenzar a generar o alinear los incentivos hacia esta economía circular y a este mercado de la generación de residuos pasa por acá hay un bajo costo de transporte y disposición final de los residuos que afecta las externalidades también se dan porque hay basurales de carácter ilegal porque hay problemas en las implementaciones de algunas leyes porque hay una dificultad natural de la trazabilidad en los residuos de la construcción que estarían afectando que esto ocurra y también porque hay una baja demanda en el mercado de materiales de la construcción por los materiales reciclados hay barreras regulatorias las normas chilenas no están alineadas al respecto falta investigación y desarrollo que promueva la adopción de estos materiales y por último el bajo costo de la extracción de árigos ilegales es también un tema a considerar y por último hay una insuficiencia en la competencia y en los bienes públicos provistos para la valorización de residuos en dos aspectos en que la velocidad de retiro de los escombros es clave entonces no puede haber una demora en que estén en la obra y estos sean transportados y además porque la infraestructura para el reciclaje no está preparada todavía para este aspecto ¿qué es lo que estamos recomendando nosotros? el estudio de la comisión propone 73 recomendaciones para mejorar la productividad del sector 18 de ellas enfocadas en una mayor sostenibilidad en aspectos relacionados a la mitigación del cambio climático adaptándose y preparándose para lo que probablemente venga generando también los mecanismos adecuados en el estado para fomentar ese aspecto y también asociado a los temas de circularidad gestión de residuos y reutilización de los escombros que ya les comentaba en ocho ejes un primero en el estado impulsor de una construcción sustentable asociado a que las licitaciones públicas se incorporen en estos elementos en segundo lugar en la información para apoyar la innovación guiar la inversión y permitir las decisiones de los consumidores siendo obligatoria la calificación energética para las viviendas calificadas como obra nueva lo conversamos ayer pero el capital humano también acá aparece como un elemento central para poder dar forma a todo esto que hemos estado conversando el uso de franquicias tributarias también se propone como un incentivo importante al respecto los requerimientos térmicos habilitar el mercado de valorización de recibos son dos elementos más importantes al respecto y habilitar específicamente el mercado de árboles reciclados modificando las normas chilenas y generando códigos de construcción que permitan introducir árboles reciclados en distintos tipos de construcciones materiales e infraestructuras medidas para controlar la disposición ilegal de los residuos de la construcción y medidas transversales como por ejemplo celebrar un acuerdo de producción limpia para impulsar la sostenibilidad del sector creemos que es algo realmente importante que ocurra entre todos los actores involucrados muchísimas gracias esta es la presentación y los invitamos también a consultar la página de la comisión en donde está el detalle de todas las recomendaciones y los hallazgos muchas gracias por esa presentación nuevamente otro marco para la discusión y el debate que vamos a tener a continuación y que al cual quiero decir ustedes están cordialmente invitados y de qué forma les recuerdo que como siempre es súper relevante la participación de ustedes por lo mismo la forma de interactuar con el panel es a través del número de whatsapp que está apareciendo ahora va a aparecer en pantalla yo se los reitero de todas maneras es el más 56 9 85 63 66 16 número entonces que aparece en pantalla es súper sencillo ustedes envían la pregunta yo lo recibo directo hemos dispuesto en los paneles de conversación todas las preguntas y los comentarios que ustedes nos han hecho y han nutrido mucho también cada uno de nuestros paneles así es que bienvenidos ustedes pueden poner allí lo que quieran y las preguntas que requieran hacer por esta vía entonces van dejando sus preguntas y yo las voy gestionando acá en el panel vamos de inmediato daremos espacio al conversatorio para que comentemos entonces sobre los principales puntos que se mencionaron ya en las respectivas presentaciones de Juan Domingo y de Esteban espacio abierto para las opiniones las acotaciones y las propuestas quiero invitar a Ángela Oblacer quien es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile también a Guillermo González jefe de la oficina de economía circular en el Ministerio de Medio Ambiente y Miguel Pérez también nos va a acompañar presidente del Instituto de la Construcción quien va a estar con nosotros de manera virtual bienvenida Ángela ¿cómo estás? un gusto tenerte acá muchísimas gracias por acompañarnos por favor vamos entonces de inmediato con este panel de conversación y se nos van a unir también allí a la conversación de manera virtual ¿te parece? primero a ver si iniciamos entre ambas Ángela la conversación respecto de las medidas que planteaba recién Esteban el análisis que ustedes han hecho de este tema a mí las cifras me parecen monstruosas la verdad que cuando uno ve cuántos pisos finalmente son escombros o un piso en un edificio completo o multiplicada por 6 el Costanera Center si es que hacemos una cuenta anual la verdad es que parece excesivo desde todo punto de vista se plantean allí algunas soluciones ¿cuál es la mirada que tienen ustedes desde Fundación Chile? efectivamente uno lo puede ver como un problema o como una oportunidad hoy día la construcción es un sector donde la gestión de los residuos es sumamente lineal un sistema donde yo extraigo insumos produzco algo y después deshecho y no hay ninguna circularidad incorporado en esto y las cifras son como tú dices significativas entonces el potencial también de cambiar esto es muy grande si tengo tantos residuos y en muchos de estos residuos vimos las cifras también muchos corresponden a áridos más de 70% que tienen un potencial tremendo de ser reutilizado en el mismo proceso de la construcción entonces más que un problema creemos que es una oportunidad y lo que tenemos que generar es conciencia justamente este tipo de informes y las cifras nos ejemplifican el problema y nos permite tomar conciencia de la magnitud del problema pero también conciencia de la oportunidad que se genera ahora yo entiendo que la conciencia por sí sola no se toma si es que no hay un incentivo real económico detrás o una barrera por ejemplo recién Esteban lo planteaba primero es bastante barato ¿no? desechar escombros de nuestro país ahí podría haber una barrera importante en términos de costo que desincentivara la cantidad de escombros y que hiciera que en general las faenas fueran más cuidadosas con la cantidad de materiales utilizados ¿es lo que ustedes han visto como experiencia en países referentes? en general siempre es una combinación entre toma de conciencia entre incentivos y en regulaciones prohibiciones ¿no? ninguna fórmula por sí solo va a funcionar y acá necesitamos también esta tripatita de todo esto ¿no? necesitamos que el sector tome conciencia empiece a trabajar en esto necesitamos que hayan incentivos por ejemplo incentivos como que el precio hoy día para disponer los residuos es muy bajo entonces no hay un incentivo por reciclar o por generar menos residuos entonces necesitamos ahí elevar los costos que reflejen además todos los costos y todas las externalidades ambientales y sociales y también necesitamos regulaciones que exigen directamente ciertos cambios en los comportamientos es la combinación de todo lo anterior ¿pondrías acento en alguno en particular dada la cadena actual en Chile? ¿por dónde partiría? esa es la pregunta ya mira yo creo que hay tres prioridades uno tiene que ver con la gestión de los residuos es muy necesario que ahí avancemos en una gestión circular eso significa desde un diseño se diseñan los productos sin generación de residuos hay parte de todo porque si no si nos concentramos solamente al final es muy poco efectivo no tenemos que pensar desde un diseño no tener residuos al final después es mantener los productos en uso permanentemente hacerlos circular primero que tengamos vidas útiles muy largas de las construcciones ¿cierto? y una vez que las construcciones efectivamente se tengan que desmantelar que sea de una forma que nos permite reutilizar todos los materiales y volver a meterlos en el proceso y también pensar en cómo renaturamos cómo regeneramos los sistemas naturales esa es una prioridad y ahí hay desafíos de mercado como nos vimos que asociados a los bajos precios tenemos desafíos normativos que significa cómo facilitamos o directamente fomentamos el uso de materiales recirculados y segunda prioridad diría eficiencia energética también vimos que producto del uso de la energía que es alta más de un 30% también hay una contribución significativa al cambio climático entonces también hay una necesidad de ser más eficientes y como bien dijo Sebastián tenemos dos ámbitos donde tenemos el mayor uso de energía uno es la producción de los materiales que usamos para la construcción y después en el uso de los edificios propiamente tal y ahí hay muchas experiencias a nivel internacional que en realidad ya son estado de arte y que se pueden trasladar fácilmente a nuestro país y por tercero una tercera prioridad tal vez es la generación de valor social se hablaba mucho del impacto social se habla mucho de la licencia social pero creo que eso es el piso es decir que mi proyecto no tenga un impacto social negativo es como el piso de lo que tenemos que lograr exactamente es decir que no se nos genere un rechazo a los proyectos pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá y que es generar valor en los territorios donde nosotros somos un actor más de muchos otros y donde nosotros tenemos que tratar de lograr generar valor social valor ambiental y también porque no valor económico en los territorios lo hemos dicho y lo hemos mencionado además en todos los paneles que es fundamental para que los cambios realmente lleguen e impacten a la comunidad entiendo que ya tenemos comunicación virtual con Guillermo González el jefe de la oficina circular del ministerio de medio ambiente Guillermo ya estás con nosotros ahora podemos contactar ahí ya los veo a los dos y Miguel Pérez también presidente del Instituto de la Construcción ¿Cómo están? Los saludo a ambos Muy buenos días Sol ¿Qué tal? Un gusto estar acá Igualmente Buenos días para ambos Guillermo partamos por ti dado que recién con Ángela hablábamos de economía circular ¿Cuál es el gran desafío que ustedes ven respecto del estudio y de la posibilidad de generar valor involucrando los materiales y dándoles valor en la cadena productiva? En primer lugar me gustaría felicitar a la Comisión Nacional de Productividad a la Fundación Chile que estuvieron trabajando en este estudio realmente una gran cantidad de aportes respecto de esto que nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos empujando con mucha fuerza que es avanzar hacia una economía circular en los distintos sectores y hay que decir que el sector de la construcción es uno de los sectores más relevantes del país y por sobre todo destacar que es uno de los sectores que ha tomado el liderazgo en este avance hacia una economía circular y ahí podemos comentar un poquito más todas las cosas que se han venido haciendo pero eso se ve como algo muy promisorio digo promisorio porque todavía están las ganas y como vimos en los datos aquí todavía queda muchísimo por hacer estamos recién partiendo con esto aquí hay una gran cantidad de oportunidades como ya decían tanto Juan Domingo como Esteban también Ángela cierto de resolver problemas voy a dar solamente un par de datos que me parece que son sumamente importantes de también tener presente hoy día en la región metropolitana solamente se estima que hay unas 400 hectáreas cubiertas con escombros digamos en la forma de vertederos ilegales cierto eso es es monstruoso eso es la mitad de todo el parque metropolitano es cosa de darse vuelta por comunas como Lampa por comunas del sur de Santiago y uno ve esto que es realmente increíble y que afecta muy directamente la calidad de vida de las personas una comuna como Puente Alto se gasta más de 400 millones de pesos al año en recoger todo esto que desde las distintas construcciones van dejando en la vía pública entonces ahí hay un problema y obviamente una oportunidad tremenda también una oportunidad enorme para la industria y eso es lo que me pone muy contento que yo veo que la industria ha entendido esto ha visto que los números aquí son positivos también desde lo económico y cómo no como ya decían si estamos votando a la basura un piso por cada nueve pisos de edificación que estamos construyendo cierto estamos hablando de más de 300 millones de dólares al año que estamos votando y por otro lado yo quiero elaborar un poquito en la idea de lo que señaló recién Ángela en esto de repensar el diseño no solamente pensar en qué hacemos con el residuo una vez que ya se generó cierto y justamente esto es lo que la economía circular plantea no solamente pensemos en el residuo una vez que ya se ha producido sino que anticipémonos a este momento y cuando nos llevamos esto a la construcción esto se expresa de distintas maneras o se puede aterrizar aplicar de distintas formas en primer lugar con la construcción industrializada que todavía en Chile está avanzando a un paso lento cierto podemos seguir avanzando muchísimo más rápido en esa dirección cierto por otro lado que pensemos los diseños de las construcciones de forma tal de aprovechar los materiales que existen en su totalidad cierto si nosotros tenemos en el fondo vigas que son de 4 metros bueno si hacemos puras edificaciones que requieren vigas de 3 metros y medio por cierto que vamos a tener 50 centímetros de vigas que vamos a estar votando constantemente si nosotros en el momento del diseño consideramos ya cuáles son los materiales que se necesitan o sea que disponemos por lo tanto podemos evitar la generación de solución pero incluso uno puede ir más allá cierto y pensar en cómo en esto que William MacDonald que es un arquitecto de Estados Unidos que es uno de los padres de la economía circular él dice tenemos que diseñar para el próximo uso nosotros hoy día estamos construyendo gran cantidad de edificaciones públicas cuando hablamos por ejemplo de edificaciones para los establecimientos educacionales nosotros sabemos que tenemos una pirámide poblacional que nos dice que en los próximos años vamos a tener cada vez menos jóvenes y cada vez más viejos cierto y por lo tanto debiéramos estar pensando desde ya cómo esas construcciones el día de mañana pueden transformarse en hogares de ancianos cierto con la menor cantidad de intervención en la construcción cierto eso es como lo que plantea la economía circular y no solamente por cierto también pero no solamente la gestión del residuo lo hemos conversado eso y ahí aparece nuevamente la importancia del diseño previo de pensar todos estos aspectos antes desde la cantidad de materiales que utilizo cómo planifico el diseño cómo intervienen estos actores hablando Miguel de la cantidad de actores que intervienen la industria de la construcción es bastante atomizada hay muchos que están participando en la cadena productiva y desde ese punto de vista y referido por supuesto al tema medioambiental quería preguntarte cuál crees tú que debiera ser el rol de la cámara chilena de la construcción en lo que respecta a la sostenibilidad de la industria primero que nada quisiera expresar yo que la verdad es que después de la presentación que se hizo que si bien es cierto muchos aspectos yo ya los conocía quedo bastante tranquilo y esperanzado de lo que viene al futuro para nuestra industria y esto lo digo porque de alguna manera en todos los aspectos que fueron tratando todos los temas que se fueron tratando la verdad es que desde la cámara de la construcción desde el instituto de la construcción y también desde el sector público muchos de ellos ya se están tocando y se está avanzando por ejemplo quisiera contarles que aproximadamente creo que el año 2012 ya se inició un esfuerzo público y privado por el tema de la certificación en edificación sustentable y hoy día el CES que es la entidad que está certificando edificios tiene un avance y ya llegó una etapa de bastante madurez y prácticamente todos los edificios de carácter público en este país en un porcentaje muy grande ya están obteniendo una certificación en sustentabilidad bajo parámetros y estándares internacionales hoy día nos queda una tarea bastante importante porque tenemos que llegar a la edificación habitacional privada que todavía estamos intentando de que tomen como una medida prioritaria tener esta certificación así que desde ese punto de vista yo creo que tenemos un avance bastante grande indudablemente que nos queda mucho por avanzar pero ya estamos en esa línea trabajando y esto insisto es una instancia que nace de un acuerdo público privado muy importante hace muchos años eso por un lado por otro lado en los temas que están tratando que tienen que ver con la economía circular también hemos querido ser muy proactivos y lo que hemos priorizado es que dentro de la industria de la construcción algún sector por sí solo no va a poder resolver los problemas y desde ese punto de vista hemos impulsado que los los acuerdos del sector público el sector privado para avanzar en estos temas es así como por ejemplo en a mediados de este año participamos del lanzamiento de la hoja de ruta para transitar desde una mirada de economía circular en el manejo de los residuos que se provocan tanto en la construcción como en la demolición de edificaciones antiguas no quedándonos conforme con ello generamos un amplio acuerdo para definitivamente iniciar el trazado de la hoja de ruta para avanzar hacia una economía circular en el sector de la construcción así como hace algunos meses atrás en un acuerdo entre el programa Construye 2025 de Corfo el Instituto de la Construcción y la Cámara Chilena de la Construcción generamos un amplio acuerdo para desarrollar la hoja de ruta para avanzar hacia una economía circular en el sector de la construcción hoy día eso está en trabajo hay ya un interés generalizado por participar en esto tenemos fechas tenemos compromisos en fin desde ese punto de vista yo creo que las cosas se están haciendo se está avanzando y más aún si llegamos como ya hemos concluido con estos estudios de que esto va a afectar la productividad en el buen sentido de la palabra positivamente al sector de la construcción a mí no me cae ninguna duda que vamos a avanzar y vamos a llegar a en plazos adecuados a ponernos en los estándares internacionales yo no tengo duda de ello y insisto creo que somos el primer sector de la economía de este país en que se comprometen esto y vamos a llegar a lograrlo desde ese punto de vista quiero decir que la cámara chilena de la construcción la verdad es que ha internalizado estos problemas y lo está fomentando para que se busquen las soluciones y otra cosa que es tremendamente importante también es que los propios socios de la cámara chilena de la construcción han demostrado su interés y también han demostrado que este es uno de los problemas que quieren que se solucione que lo tenemos que solucionar todos así que desde ese punto de vista ya existe conciencia al respecto estoy yo convencido de ello y se va a seguir trabajando en estas líneas y creo que ya está bastante bien orientado el trabajo que se está haciendo y lo que queda ahora es poner toda la fuerza todo el empeño todo el empuje para ir logrando ya resultados que sean visibles y eso a mí me tiene bastante contento y también veo el futuro con muy buenos ojos al respecto así lo noto estás optimista respecto a este tema dices además que lo estás trabajando y me hablabas allí del rol que tiene en esto la cámara chilena de la construcción que es un problema que nota que es visible y que se debe solucionar se debe solucionar lo comentábamos recién con Ángela brevemente Guillermo contigo con una regulación también más exigente en qué periodo en qué plazo pueden haber cambios en esto respecto de los gases de efecto invernadero respecto también de la mitigación de los residuos o desechos por cierto el Estado juega un rol fundamental en esta transformación y en el sector de la construcción por cierto que también por dos motivos en primer lugar el Estado juega un rol habilitante tiene que habilitar esta transformación ¿qué pasa? hoy día por ejemplo se ha hablado mucho aquí de utilizar los áridos como nuevos materiales de construcción pues bien hoy día no está muy claramente establecido cómo eso se hace ¿cierto? porque en el fondo como nosotros estamos tan insertos en esta lógica de la economía lineal todos los estándares constructivos están pensados para ser o sea toda la construcción está pensada para ser realizada con materiales vírgenes ¿cierto? en ese sentido lo que tenemos que hacer desde el sector público que es algo que muy fuertemente queda reflejado en esta en esta hoja de ruta de economía circular en la construcción que lanzamos en el mes de agosto en conjunto con el ministerio de obras públicas y el ministerio de vivienda es una actualización regulatoria para como digo habilitar en primer lugar la utilización de estas materias primas secundarias ¿cierto? pero en segundo lugar también el estado acordémonos que no hay un número preciso pero el estado contrata alrededor de la mitad de toda la construcción que se realiza que se realiza en Chile ¿cierto? entonces tiene otro rol muy importante que es el de traccionar no solamente habilitar sino también traccionar el mercado en la dirección de la circularidad a través de las exigencias lo mencionó Esteban ¿cierto? como una de las recomendaciones claves del estudio de las exigencias para las nuevas construcciones públicas ¿cierto? que incorporen este tipo de criterios de circularidad y por cierto además de habilitar además de traccionar está lo normativo que es lo que menciona Soler que tiene que ver con el establecer exigencias para la construcción nosotros en este momento ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud en un reglamento para la gestión de los residuos de la construcción y las demoliciones ¿cierto? y ahí vienen un conjunto de exigencias para todas las construcciones que es muy potente que como digo ya está avanzando y que debiera entrar en vigencia en breve plazo perfecto y ahí vamos a notar también un cambio Ángela quería comentar contigo acerca de otra industria que ha sufrido cambios en el último tiempo y que ha alcanzado estándares de sostenibilidad que dejan más tranquila a la propia industria y más importante aún a la comunidad como es el caso de la industria minera en nuestro país ¿qué experiencias se pueden rescatar desde allí que se podría comillas copiar o qué tipo de modelo podemos traer a la industria de la construcción? perfecto si es como tú dices la industria minera se vio tal vez forzado más antes que otros sectores a avanzar en los temas de sustentabilidad creo que antes de mirar cuáles fueron las soluciones que ellos encontraron es interesante también cuáles fueron los drivers que los motivaron a avanzar más rápido en estos temas hablemos de eso son súper interesantes y son también muy transferibles al sector de la construcción por un lado teníamos la presión social había un rechazo prácticamente generalizado a los proyectos mineros y ahí yo creo que todavía el sector de la construcción está en una súper oportunidad ellos no están todavía en la mira de la sociedad civil en general ni siquiera tanto de las ONG no tienen esa presión social que finalmente hoy día ellos tienen la oportunidad de poder ser proactivo y no ser reactivo lo que les pasó en su momento a la industria minera entonces por un lado muy fuerte lo que era el rechazo social y ahí la dificultad era obtener la licencia para operar otros temas que son muy interesantes también tenían que ver que la escasez de los recursos es decir no era porque la sustentabilidad era un lujo era como parte de la responsabilidad social empresarial sino en algún momento se dio la situación que ya la industria no contaba con los recursos que necesitaba para poder operar y acá específicamente un tema muy emblemático es el agua es decir en un principio la escasez hídrica afectaba a los territorios afectaba más a la agricultura a las mismas comunidades en no tener acceso a agua potable pero en algún momento esto empezó a afectar directamente a la operación minera también al proceso productivo al proceso productivo hoy día no hay ningún proceso productivo para la minería que no necesite agua entonces no tener agua de alguna forma significaba no poder operar y yo creo que ahí ellos tuvieron que efectivamente trabajar muy fuertemente primero sobre cómo soy más eficiente en el uso del agua entonces implementaron muchas medidas para aumentar lo que ellos llaman el make up del agua pero por el otro lado incluso se tenían que independizar del agua continental de la disponibilidad del agua continental y ahí surgió la oportunidad de la desalinización entonces creo que eso también es un driver que es muy interesante porque al sector constructivo él también usa muchos insumos usa áridos usa fiero usa energía usa agua hoy día no está todavía en una situación de mucha presión por estos insumos pero eso en el futuro sí puede ocurrir ¿qué pasa? por ejemplo acá Sebastián explicó cómo era la situación del mercado de los áridos que en realidad un gran porcentaje de este mercado es a través de una explotación ilegal que no respeta las normas mínimas ambientales ni sociales ¿qué pasa si en algún momento esta oferta ya no va a estar disponible y solamente podemos tener acceso a la oferta de los áridos legales entonces vamos a tener una estrechez de los recursos que necesitamos para operar y creo que eso también es un aprendizaje muy importante la sustentabilidad no es un lujo sino que es una necesidad incluso puede ser tan relevante que puede condicionar la continuidad de una empresa o de un sector y el tercer driver que también es muy interesante tenía que ver con las exigencias del mercado tanto de los mercados nacionales como internacionales y esto sobre todo en el contexto hoy día de la transición energética y de la electromovilidad donde el cobre y el litio son insumos muy importantes para estas industrias que quieren de alguna forma compartir el cambio climático entonces no pueden ser producidos de una forma que no es sustentable entonces acá es muy interesante lo que dijo Guillermo recién que el mismo Estado también es un comprador hoy día de la construcción y puede hacer exigencias en cuanto a la sustentabilidad también al sector entonces también es un driver interesante y el último driver que quiero mencionar es el de los financistas y ahí le pasó también algo muy interesante al sector minero que efectivamente asociado justamente a la gestión de sus residuos de los relaves que a nivel mundial ocurrieron desastres muy terribles con estos relaves que son depósitos donde se acumulan estas que son como arenas con pérdidas de vida humana significativas pueblos enteros que desaparecieron etc y eso le hizo ver al sector financiero que en realidad no tenían control sobre este riesgo y que el impacto económico para la empresa y por ende para ellos era muy significativo que ocurrió el sector financiero se juntó eran liderados por el Church of England que es uno de los financiistas a nivel mundial de proyectos mineros junto con el Pension Board de Suecia y dijeron nosotros ya no vamos a aceptar estos estándares bajos de operación y gestión de los residuos en el sector minero y definieron ellos un estándar mínimo que es mucho más exigente que las normativas que tenemos en nuestro país y mucho más exigente también en normativas de países como Canadá donde uno sopeone que los estándares son más elevados entonces eso también fue un driver que es muy relevante y sin ir más lejos hace muy poco hace algunos días atrás la superintendencia de pensiones en Chile emitió una resolución donde indica que es relevante tomar en consideración en la evaluación de los proyectos que se financian los riesgos de cambio climático los riesgos ambientales y los riesgos sociales entonces eso es algo que también ya cada vez viene más fuerte y que tenemos que entonces incorporar en esta mirada de la sustentabilidad ok o sea reglas más exigentes para este juego que además se vieron acrecentadas yo creo también con la presencia de las empresas internacionales en Chile con este tipo de prácticas o con este nivel de exigencia que hace que eso permea toda la industria la industria local también si por supuesto siempre es bueno cuando hay actores internacionales que ya vienen con otras reglas de juego que ya operan en países donde hay más exigencias y que ya simplemente traen estas prácticas también a nuestro país y son como traccionantes internos después que interesante la presentación que nos hacías respecto a estos drivers que movilizaron a la industria minera en su momento Miguel preguntarte sobre eso porque Ángela también ponía otro acento que me parece fundamental todavía el foco o la presión no está sobre esta industria pero podría estarlo en un corto plazo ¿sientes que está preparada la industria? ¿cuáles son los grandes desafíos en esta materia? Tanto como que la industria no está dentro de la mira de las comunidades de la sociedad no creo que sea tan así porque desde ese punto de vista esta es una industria muy visible cualquier obra que se construya en el centro de la ciudad genera un impacto en el entorno y la gente se preocupa tanto es así que hace algunos años en la misma propia Cámara Chinena de Construcción se desarrolló un programa que es el programa Construye Tranquilo y también en buenas prácticas la construcción precisamente para tener buenas prácticas y además irse acercando a las vecindades y conversar y mostrar lo que se iba a hacer y cómo se iban a atenuar los impactos negativos que ello genera sobre todo en el minuto de la construcción hoy día se está avanzando en una mejora bastante importante en esto y van a surgir algunos sellos entonces desde ese punto de vista vuelvo a insistir en el sector privado la Cámara de la Construcción el Instituto de la Construcción está muy preocupado a estos temas y se está tratando de ser proactivo es decir anticipándose a todos nos gustaría que esto anduviera mucho más rápido no cae ninguna duda pero no es fácil hay normas hay una serie de cosas que hay que ir modificando modernizando y inclusive hay que ir generando normas que hoy día no existen en nuestros códigos así que desde ese punto de vista creo que se está haciendo un trabajo importante para poder avanzar en estos temas y precisamente lograr que la industria sea cada vez más sostenible ese es el foco hoy día se está trabajando en eso y indudablemente que va en la línea de lo que tú me estás preguntando ahora bien desde otro punto de vista creo que la construcción es una necesidad que va de la mano del crecimiento de la humanidad o sea desde que hay historia el hombre ha ido construyendo porque es una necesidad básica por lo tanto tenemos que encontrar las soluciones para poder avanzar de manera sustentable en esta materia y te vuelvo a insistir creo que el sector público y el sector privado que dice relación con esta industria ha tomado conciencia y está avanzando en ello espero que en muy corto plazo ya vayamos teniendo algunos resultados que sean más visibles para la comunidad pero que se está trabajando en ello no me cabe ninguna duda nos están llegando también algunas preguntas por parte de ustedes de nuestro público que nos observa en la transmisión así es que los invito también los incentivo a que vayan sumando más preguntas pero por ahora déjenme cerrar algunos capítulos de las preguntas que ya teníamos preparadas Guillermo el estudio demostró cómo diversas prácticas también pueden aportar un mayor grado de sostenibilidad en la industria ejemplo el uso de áridos reciclados hablamos también de la importancia de la madera siendo nosotros un país importante en producción de madera de los prefabricados de la gestión de los residuos déjame quedarme los materiales porque allí creo que hay una oportunidad o tal vez un desafío lo vamos a abordar con mayor profundidad mañana pero me gustaría conocer tu opinión sobre eso porque nos comentan lo siguiente las normas chilenas desincentivas la estandarización y la prefabricación cómo abordar ese eje ¿tienes que activar el micrófono? ahora sí perdón Soledad ahí va entonces ahí das en el clavo con un tema que me parece fundamental que tiene que ver con los materiales ¿cierto? y ahí yo quiero hablar un segundo sobre los dos que mencionaste los áridos y la madera en el caso de los áridos hoy día nosotros tenemos toda esta cantidad de escombros que estamos botándolos en un hoyo y por otro lado estamos extrayendo áridos vírgenes ¿cierto? hay que tener presente además una cosa Soledad en la medida que la sequía causada por el cambio climático se va agravando ¿cierto? también va disminuyendo la generación natural de áridos porque los áridos van cayendo por las aguas desde la cordillera ¿cierto? y en la medida que llueve menos tenemos menos áridos ¿cierto? y por lo tanto se hace aún más importante en este contexto de cambio climático que nos toca vivir hacernos cargo de eso y respecto de la madera también es sumamente relevante la pregunta que plantea nosotros somos un productor de maderas de clase mundial pero hoy día todavía en Chile la madera es un material que constructivamente nos es bastante ajeno ¿cierto? y ahí vuelvo a la pregunta y vuelvo a hacer algo que ya mencioné antes efectivamente es necesario actualizar la regulación constructiva para habilitar que estos usos tanto de los áridos reciclados como de los estandarizados efectivamente pueda masificarse ¿cierto? esto no tiene que ser una solución boutique de unos pequeños digamos proyectos pilotos esto tiene que ser algo que se pueda hacer a gran escala para poder realmente mover la aguja y en ese sentido de nuevo hay un rol que nos compete a nosotros como sector público principalmente a los ministerios que definen las regulaciones técnicas tanto el ministerio de obras públicas como el ministerio de vivienda y por eso que hemos estado trabajando muy de la mano con ambos ¿cierto? en hacer esa actualización esos ajustes normativos para gatillar esta transformación perfecto Ángela nos comentan lo siguiente también dicen es una reflexión que está ligada me imagino también a una pregunta detrás de la reflexión muchas veces dicen en las obras se intenta realizar medidas de reciclaje madera plástico fierros plumavit pero se encuentran con el problema de quién retira estos escombros y cuánto cobran por eso finalmente ante la dificultad dicen de encontrar empresas que hagan esa labor muchas veces terminan incorporando todos esos desechos en el mismo lugar perdiéndose obviamente el objetivo del reciclaje digamos hay varios desafíos asociados a la gestión de los residuos en la obra parte incluso que en la obra muchas veces no se tiene el espacio físico para poder hacer una separación en el lugar entonces ahí también muchas veces se tiende a acumular todo junto pero incluso cuando se hace la separación en el lugar efectivamente hay desafíos para encontrar los gestores que se pueden hacer cargo ahora para ciertos tipos de residuos como es madera acero etcétera yo diría que hoy día hay una oferta en el mercado de gestores que pueden encargarse de este retiro siempre digamos esto en la medida que se genera una mayor oferta también va a crecer también una mayor demanda de estos servicios de gestión va a crecer también la oferta para ofrecer estos servicios ¿Pero eso debe pasar de manera natural en el mercado? es decir mientras más necesidad haya ¿va a haber efectivamente más oferta? en algunos materiales como por ejemplo acá lo que se menciona el Plumavid claro por eso digo hay materiales que hoy día ya hay una oferta más clara pero hay otros materiales efectivamente como el Plumavid donde posiblemente no hay una oferta de gestores y ahí posiblemente no basta con esperar a que el mercado resuelve el problema sino tenemos que efectivamente ver cómo generamos incentivos para esto porque efectivamente hay un pago asociado después a estos materiales para que se pueden reutilizar o no ahí hay que ver para cada uno de los materiales cuál va a ser el modelo que finalmente va a sustentar la gestión en el tiempo deja preguntarte lo siguiente para replicar esta pregunta en particular también a Guillermo y a Miguel dice el tema cultural es muy importante capacitar a los trabajadores en relación a lo que es el reciclaje es clave dice porque ellos están día a día allí frente a la oportunidad de reciclar y tienen que saber lo que esto significa y cuáles son sus beneficios cuál es la opinión de los panelistas si por supuesto el tema cultural es clave y es un tema cultural desde los altos niveles de las empresas hasta el trabajador que tienen que ser conscientes de la importancia y de la urgencia de ser sustentable como empresa como empresa entonces ahí de nuevo creo que la experiencia del sector minero es muy interesante sobre todo la experiencia en la cultura de seguridad ahí fueron lineamientos super claros que vinieron realmente desde las más altas esferas hacia abajo y todos tenían que cumplirlo fue un trabajo que nunca es rápido lamentablemente los cambios culturales requieren su tiempo requieren su dedicación y constancia pero una vez que se logran los efectos son muy positivos pero efectivamente es clave es clave es clave Miguel queríamos compartir eso contigo también porque durante estos paneles se ha puesto como ejemplo la seguridad en el sentido de que si nos pusimos de acuerdo en esa materia y lo logramos podemos hacerlo también en otras materias ¿cuál es tu opinión sobre el tema que nos plantea aquí alguien que nos está siguiendo la transmisión virtual? Mira la verdad que agradezco esta pregunta porque este es un tema que es relevante todo parte por la cultura nada de esto se puede hacer si no tenemos la conciencia y no estamos involucrados y empapados de estos problemas en ese sentido tenemos por suerte una experiencia muy buena que es todo el trabajo que hizo la cámara chilena de construcción con el tema de inculcar la cultura por la seguridad en todos los ámbitos y que hay en una en una obra de construcción tanto de los profesionales que están a cargo hasta todos los trabajadores involucrados en ello inclusive hasta como los proveedores llegan a dejar los materiales a una obra eso yo creo que tenemos que hacer hoy día un símil y ya se está haciendo de alguna manera en donde debemos actuar de la misma forma generar e inculcar la cultura con la sostenibilidad y esto lo tienen que entender todos en algunos aspectos de los que trabajan en esta industria va a ser un poco más difícil en otros un poco más fácil pero en general cuando se logre entender y haya una cultura respecto a la sostenibilidad nos va a ser muchísimo más fácil poder aplicar todo lo que hemos estado conversando en este tema más fácil y más natural se vuelve como parte del proceso y eso es súper relevante algo en lo que probablemente va a coincidir Guillermo pedían tu opinión también Guillermo sobre este tema mira Soli para responder esa pregunta voy a comentar un trabajo que estamos desarrollando en este momento que así como se desarrolló una hoja de ruta de economía circular para el sector de construcción lo que nosotros vimos es que era necesario tener una hoja de ruta país nacional donde le diéramos una mirada transversal y por eso hemos estado trabajando en esto que es la hoja nacional la hoja de ruta nacional para una economía circular en Chile ahí está participando Ángela también está la Cámara Chilena de la Construcción muchos otros gremios la sociedad civil la academia etcétera y con ello nosotros hemos llegado a que para llevar a cabo esta transformación hacia la circularidad se necesitan cuatro grandes transformaciones uno es lo regulatorio que ya mencioné segundo innovación enormes dosis de innovación tercero tenemos que llegar con esto a todo el territorio no puede ser una transformación que solo ocurre en Santiago y cuarto una transformación cultural que es lo que plantean en esta pregunta es uno de los cuatro ejes fundamentales ¿cierto? o sea nosotros no vamos a poder llevar a cabo este cambio si es que las personas no cambian y por lo tanto eso implica hacer cambios desde las mallas y el trabajo que se hace a nivel escolar pero yo siempre me digo oye pero nosotros no podemos esperar a jubilarnos a que quienes hoy día son niños sean adultos para que esto cambie no tenemos que también cambiar aquí y ahora ya siento que es un poco lo que plantea la pregunta los trabajadores de la construcción hoy día tienen que hacer ese cambio y cualquiera de nosotros que haya entrado a una construcción se va a dar cuenta que el residuo es como que no existe para los trabajadores de la construcción está dando vueltas por todos lados ¿cierto? y eso justamente tiene que ver con las tasas de accidentabilidad que también es un eje fundamental y ya se ha comentado ¿cierto? por lo tanto aquí efectivamente se necesita hacer ese gran cambio pero vemos que es posible la minería lo hizo con la accidentabilidad nosotros lo estamos viendo con la pesca que hasta hace no mucho tiempo atrás incluso en la pesca industrializada salían en los barcos y botaban las cosas botaban la basura directamente al mar como si ahí fuera a desaparecer ese tipo de prácticas se están erradicando en Chile y por cierto que yo también veo con mucha esperanza que en el sector de la construcción este cambio se pueda dar de forma muy rápida en pocos años y podamos tener una forma distinta de relacionarnos con los residuos una vez que estamos ahí en la faena constructiva me gustaría conversar también con ustedes respecto de un tema Miguel partiendo por ti que ha surgido también en nuestros paneles y que surge de manera muy potente las conclusiones del estudio que tiene que ver con que estas mejoras se pueden hacer en lo que llamamos el diseño previo es decir si todos los actores participan de mejor manera en el diseño previo de una obra de una construcción ¿es posible traspasar crees tú y compartir la responsabilidad de alcanzar una mayor seguridad en esta industria una mayor productividad a propósito del diseño previo? efectivamente eso es así y ya de alguna manera está demostrado bueno es una de las conclusiones de este estudio y nosotros ya teníamos algún antecedente porque se había avanzado en estas materias por ejemplo en la integración temprana en los diseños con todos los proveedores hay medidas ya objetivas que nos indicaban de que podíamos mejorar la productividad si es que nos integramos en la etapa de diseño los prácticamente todos los actores que tienen que ver después en el desarrollo de una construcción eso por un lado y segundo efectivamente si uno analiza lo que es la economía circular se da cuenta de que el diseño es fundamental es decir es mucho más fácil es mucho más económico es mucho más productivo no generar el residuo y eso se hace exclusivamente a través de un diseño adecuado hoy día lo que tenemos que hacer y trabajar y yo creo que va a ser una de las primeras bajadas que va a tener esta hoja de ruta que se está desarrollando para el sector en lo que es economía circular tiene que ver con el diseño hay que cambiar los paradigmas del diseño tenemos que normalizar ya decían por ejemplo que hay productos que tienen medidas estándares pero nuestros diseños no se condicen con esas medidas estándares si yo hago un diseño que sea de acuerdo a los estándares en que viene el producto no me va a sobrar nada de los materiales que tengo que utilizar para ello por lo tanto los residuos van a tender a desaparecer así que desde ese punto de vista el diseño es fundamental y también aplicando los conceptos de la economía circular el diseño no solo tiene que ver para el periodo para la ejecución sino que obviamente también para el uso y luego pensar en qué es lo que va a suceder cuando ya esa construcción pierda el objetivo por el cual se construyó y que sea fácilmente desarmable y que los materiales que son que con ellos con los que se construyó se puedan volver a reutilizar eso yo creo que es fundamental hoy día las necesidades que tiene el mundo y este país en particular en cuanto a construcciones tanto de obras públicas como de viviendas de carácter privado son muy grandes y el país sigue creciendo por lo tanto tenemos que preocuparnos y ser conscientes de ello y también en el diseño hay que abrir la puerta para que ciertos materiales que por razones culturales diría yo en Chile se ocupan menos puedan ser hoy día considerados con una mayor frecuencia y con un mayor volumen como por ejemplo lo que estaban hablando de la madera de la madera claro Ángela ¿cuál es tu opinión respecto a la importancia del diseño? muy de acuerdo con Miguel es la fase más clave más crucial trascendental para mejorar tanto la productividad para mejorar el desempeño ambiental posterior incluso para generar valor social en los territorios es decir es la fase clave ahí es donde tenemos que avanzar todas las fases posteriores podemos reaccionar y podemos corregir de alguna forma los impactos pero en la fase de diseño podemos diseñar para eliminarlos desde un principio entonces es la fase clave y donde tal vez tenemos el mayor desafío todavía para avanzar eso quería preguntarte ¿dónde ves los mayores desafíos en lograr un diseño eficiente desde el comienzo en esta industria por supuesto de la construcción ¿dónde pondrías los énfasis? yo creo que todos los que ya se comentaron es decir el diseño circular de los materiales es decir primero pensar en usar los menos materiales posibles seleccionar materiales que tienen un mayor potencial de regeneración de reutilización etcétera después desde un principio ver que estos materiales se mantienen en uso que incluso cuando ya un edificio deje de ser usable que es fácilmente desarmable y los residuos fácilmente separables para que no son terminan como residuos sino como nuevo producto insumo para un nuevo proceso ¿cierto? eso yo creo que son focos y tal vez el tema clave ahí tiene que ver con el capital humano es decir quiénes son las personas que hoy día diseñan los proyectos cuáles son sus formaciones en economía circular en sustentabilidad en productividad etcétera tal vez ahí tenemos un desafío de incorporar nuevos conocimientos conocimientos complementarios en esas tareas que son tan cruciales para todo lo que viene después llamar a los mejores a esa conversación que tengan estos inputs de economía circular pero también llamarlos a todos los que son parte del proceso o al menos a quienes van a incidir positivamente en eso Guillermo ¿tú coincides con lo que estamos analizando? por cierto aquí es absolutamente crucial contar con esas capacidades que nosotros vemos que todavía son limitadas no solamente en el ámbito de la construcción sino en general acordémonos que este concepto de la economía circular fragua con mucha fuerza recién hace unos cinco años atrás cuando la Unión Europea lanza un gran plan de acción de economía circular y desde ahí los distintos países han ido incorporándose y por lo tanto obviamente estamos en un proceso de actualización a todo nivel y en ese sentido también es crucial y así lo tenemos identificado en la hoja de ruta que lanzamos con el Ministro de Vivienda y el Ministro de Obras Públicas uno de los grandes ejes tiene que ver con dotar de mayores capacidades a las personas que diseñan la edificación las personas que están en la edificación siempre y por lo tanto es clave es clave ese upgrade también que tenemos que hacer como país en el ámbito de las capacidades de las competencias de esa mirada distinta acordémonos que la economía circular no necesariamente es una técnica distinta ¿cierto? sino que es una forma distinta de aplicar las técnicas y yo creo que eso es clave y de nuevo nos remonta a lo cultural que estábamos hablando antes ¿cierto? pero es no aquí no hay una guía manual digamos que es cómo se hace circularidad sino que más bien es decir bueno lo que queremos es como bien decía Miguel antes cómo hacemos para que en el diseño no generemos reacción entonces es mirar el proceso el diseño desde una óptica diferente ahora sí me parece ahí que el rol del Estado como mandante como tú mismo ya lo comentabas ¿no? quien ejecuta gran cantidad de las obras de construcción en nuestro país debiera tener un liderazgo ¿no? un liderazgo claro un liderazgo evidente un liderazgo evidente ante la opinión pública por ejemplo por cierto y ese es justamente el liderazgo que hemos buscado asumir con este lanzamiento que hicimos con tres ministerios con la Corfo ¿cierto? donde hay compromisos que han sido asumidos por cada uno de ellos ¿cierto? por cada uno de nosotros y los otros ministerios y ahí hay un plan una hoja de ruta al año 2035 un conjunto de más de 100 acciones que tenemos que desarrollar muchas de las cuales nos competen directamente a nosotros y ese es el el gran como digo compromiso que hemos asumido públicamente para poder avanzar muy fuertemente muy decididamente en esta transformación a una economía circular me quedan solo unos minutos para las reflexiones finales Miguel partimos por ti algo que te gustaría acotar para ya ir cerrando también este conversatorio que hemos dedicado al tema del medio ambiente y la sostenibilidad de la industria por supuesto la verdad que como dije al principio yo la verdad que siempre trato de ver el vaso medio lleno y veo que estamos enfocándonos desde el punto de vista del sector privado en los problemas concretos que ha detectado este informe de productividad y los invito a todos a participar en las distintas instancias que se están generando como por ejemplo este desarrollo de la hoja de ruta para transitar esa economía circular de la industria porque aquí nos jugamos muchos aspectos de la sostenibilidad la sostenibilidad fundamental yo creo que ya hay una conciencia generalizada por ejemplo los socios de la cámara chilena de construcción de este tema y por eso que lo ha puesto como un tema relevante en el que hacer diario de la cámara chilena de construcción ahora el sector público a mí me consta dado que el instituto de la construcción es una organización público-privada que también está muy preocupada de este tema tanto como el agente regulador como un mandante y ejecutor de infraestructura y de identificación pública relevante es una parte no sé qué porcentaje será pero es muy relevante de lo que se construye en el país el sector público así que desde ese punto de vista este trabajo público-privado que estamos ya iniciando ya se inició ya creo que nos va a traer muy buenos frutos y me consta de que ambos la parte privada los académicos los colegios profesionales que están relacionados con la construcción en fin hasta las industrias de materiales de construcción que están participando en esto los veo muy comprometidos por lo tanto yo espero que en el corto plazo podamos tener esta hoja de ruta sea que el lanzamiento como corresponde para que efectivamente todo el mundo la conozca desde el ámbito de la construcción y el sector la ciudadanía también la conozca y podamos ya empezar a tener bajadas relevantes para que vayamos sintiendo los efectos de esto desde ese punto de vista los invito a todos a participar a saber si es lo que está sucediendo y los que puedan ser un aporte para ello bienvenidos y yo creo que las puertas están abiertas a todas partes para poder participar en estos temas buenísimo gracias Miguel por esas conclusiones Guillermo solo me gustaría para cerrar hacer énfasis en uno de los temas que no hemos abordado con tanta profundidad que tiene que ver con la dimensión social de la economía circular y que directamente también aparece en el sector de la construcción cuando pensamos la economía circular en este sector aquí se ha hablado de la relación con las comunidades cierto para la aprobación de los proyectos durante su desarrollo pero me gustaría mencionar dos cosas muy concretas que también tienen relación con esto hay por ejemplo una organización que hoy día hace algo que es sumamente virtuoso en toda construcción se remueve tierra cierto y esa tierra hay que llevarla a alguna parte y esta organización lo que hace es buscar sitios en comunas vulnerables cierto que tienen que ser rellenados para poder ser aprovechados como áreas verdes entonces que mejor manera de contribuir que aprovechando ese tipo de oportunidades que además permiten disminuir costos entonces como un win-win por todos lados y después hay otra dimensión social que también creo que es sumamente relevante de mencionar que tiene que ver con los recicladores de base cierto los antiguamente conocidos como chatarreros hoy día los llamamos recicladores de base cierto tienen una oportunidad enorme de ser parte de esta cadena cierto de que la construcción trabajando con ellos también les permita a ellos también pegarse un salto en sus condiciones de vida en sus condiciones laborales estamos ya trabajando en distintas iniciativas que vinculan al mundo de la construcción con los recicladores de base y ahí hay todo un camino muy grande por seguir recorriendo juntos eso muchas gracias nuevamente por la invitación muchísimas gracias a ti Guillermo recuerdas cuál es el nombre de quienes mueven las tierras desde un sector hacia comunas más vulnerables lo tienes ahí te lo digo en un segundo ok búscalo por mientras tenemos las conclusiones de Ángela porque a mí me interesa desde el punto de vista mediático y creo que también puede haber interés respecto de quienes nos están viendo Ángela tus conclusiones bueno yo creo que primero una conclusión importante es que ser sustentable no es un lujo no es responsabilidad social empresarial sino es una necesidad que además conlleva beneficios evidentes y cuantificables tanto para el mismo sector como también para todos los otros actores ambientales sociales etcétera eso es una conclusión para mí muy relevante y lo otro concuerdo mucho con lo que dijo Guillermo en el sentido que el tema social es muy relevante y hay muchas oportunidades que no estamos capturando todavía y acá un llamado no más a una apertura a una colaboración muy amplia también es decir hoy día ya estamos avanzando fuertemente y eso es muy positivo en la colaboración pública-privada es decir entre el Estado y las empresas en la colaboración también privada-privada entre empresas que en conjunto abordan ciertos desafíos y yo creo que el siguiente paso tiene que ser la colaboración justamente tripatita entre el Estado entre las empresas y entre la sociedad civil invitar a participar de las discusiones invitar a participar en los diseños y ver cómo podemos tener un mayor beneficio también para todos me encanta ese acento que pones en las comunidades en los territorios los llamados territorios porque desde allí y desde un diseño inicial que los incorpore puede haber efectivamente mejores soluciones son quienes mejor conocen su territorio así es y las necesidades que ahí tienen ha estado súper interesante el panel Guillermo Miguel les quiero agradecer también que hayan estado aquí con nosotros no sé si encontraste el dato Guillermo así era tan obvio era tan obvio el nombre que se me había ido se llama Fundación Circular hay una persona que se llama Paola D'Angelo que es quien lidera esta organización una extraordinaria lideresa por lo demás así que ahí hay algo muy interesante para ver y para aplicar a las distintas construcciones realmente algo con muchísimo potencial que ya se está aplicando en algunas partes bien Fundación Circular entonces nos quedamos allí con el dato Miguel muchas gracias gracias Guillermo que estén muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación gracias Sole un gustazo que estén muy bien que estén muy bien Ángela también a ti muchísimas gracias por participar en este conversatorio con nosotros gracias a todos ustedes que estuvieron tan atentos allí a nuestra transmisión con esto vamos a dar por finalizado ya que es el penúltimo día la penúltima jornada de esta súper buena semana donde hemos conversado estos temas que nos movilizan a todos a nombre de la Cámara Chilena de la Construcción junto a la Comisión Nacional de Productividad y a Matrix Consulting les quiero agradecer nuevamente que hayan hecho posible este encuentro porque ustedes nos están mirando y eso nos retroalimenta a nosotros agradecer también a nuestro Media Partner que es el diario financiero los dejamos invitados a revisar el material si es que se perdieron alguna jornada les interesa algo en particular lo pueden ver en el sitio web de la semana de la productividad y allí les pido y allí les pido y allí les pido algo súper importante contestar la encuesta son sólo unos minutos les va a tomar un breve tiempo pero para nosotros es muy importante para poder medir el efecto que esto tiene y corregir además y tendernos a ser más productivos incluso dentro de este mismo evento nos encontramos nuevamente mañana ya es nuestro último capítulo a través del sitio web y aquí nos vamos a dedicar mañana va a estar bien interesante también vamos a hablar obviamente bajo el paraguas de la productividad de cómo lograr una productividad más eficiente a través de la tecnología y la modernización de procesos innovadores vamos a revisar lo que se está haciendo en países referentes qué buenas prácticas podemos traer acá así que innovación y tecnología será la jornada de mañana viernes muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y que tengan un excelente día chao chau chau